Esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Primera balota es la número... Uno. Segunda balota es la número... Siete. Tercera balota corresponde al número... Cinco. Cuarta balota es la número... Cuatro. De la serie... 078, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 1 de febrero del año 2023, corresponde al número 1754 de la serie 078. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sortearemos 3 ecos más por valor de 50 millones de pesos, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos. Nuestro premio mayor se queda aquí, en Santiago de Cali. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.